Salomón dice, nada de lo que pueda ocurrirle aplica al justo. No dice al hombre justo, ni al ángel justo, ni esto o aquello. Es decir, una justicia particular. Pues un justo determinado no sería más que hijo y tendría un padre terrestre. Es una criatura hecha y creada, porque su padre también es una criatura. Está hecho y creado. Pero el justo a secas, sin padre creado o hecho, la justicia en el estado puro, es solamente Dios. Por eso, como a Dios, la miseria y las tribulaciones no pueden recaer sobre el justo. La justicia no puede acarrearle ninguna aflicción, pues la justicia no es más que alegría, amor y delicias. Si la justicia produjera aflicción al justo, también se la produciría a sí misma. La adversidad y la injusticia no pueden afligir al justo, pues todo lo que ha sido creado se encuentra muy por debajo de él. No ejerce ninguna impresión ni ninguna influencia sobre el justo y no puede generarse dentro de él que tiene al mismo Dios por padre. De aquí que el hombre deba aplicarse a desembarajarse de sí mismo y de toda criatura y no reconocer a ningún otro padre que Dios. De esta forma, ni Dios, ni la criatura, ni lo creado, ni lo no creado, podrá asumirlo en el dolor o la aflicción. Y todo lo que es su ser, su vida, su conocimiento, su amor y su saber viene de Dios y está en Dios. Es Dios. Nada de lo que puede ocurrir al justo, aflige. Y él dice, no se está apelando al hombre justo ni a un alto justo, está apelando a la justicia en el estado puro. Está hablando, digamos, de que justo, justicia, Dios, esencia pura, todo esto, como que está en una esfera, en un nivel donde no queda afectado. No, no, la aflicción, la miseria, las tribulaciones no afectan a la justicia. ¿Qué se entiende por justicia aquí? Bueno, él está hablando de, lo está caracterizando como justicia. Justicia, es la justicia. No es un hombre justo, no es nada creado, no es padre, claro, diríamos, bueno, está hablando a la dimensión. Al final lo identificamos. Sí, sí, es Dios. Es la no dualidad, aunque él la llama justicia en este momento, sería, ¿no? Pero es que no es el hombre justo, pero después es el justo, ¿no? Justicia, Dios, él dice que es Dios, es Dios. Esencia pura. La persona está iluminada, pero sí que está. Pero no es el hombre justo, ¿eh? No, no. No es el hombre justo, ni el bajo justo, ni a esto, ni a aquello. No, el justo, sí, el tipo está. Sí, pero intenta, como que, le dice justicia, pero no te fijes en lo que, en algo justo para él. Sí, pero el sentido, yo lo que pregunto es por el sentido de justicia y justo, ¿no? No tiene que ver con juicio. No. Es otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Tenemos que ponerle otro adjetivo? Hay que ponerle, sí, sí. Aquí lo expliqué. Hay que ponerle equivalentes. La justicia no es más que alegría, amor y delicia. Hay una frase que lo dice. Sí, pero, claro, caracterizar así la justicia quiere decir que está hablando de otra cosa que de la justicia, tal como la entendemos nosotros. Sí. Por tanto, en el sentido bíblico, ¿qué quiere decir justo? El hombre que está, digamos, fuera de sí mismo o dentro de sí mismo y sin límites. Yo termino aquí, yo termino aquí, yo termino de mí y todo eso. Pero que no se mira las cosas según sus intereses. Unos preguntas de la vida, ¿qué es culta? ¿Qué me diga la vida es justa? Depende de lo que entiendes por justo. Si hace justicia a tu comportamiento y tal, es una cosa. Pero aquí me parece que tiene otro sentido. Y es, a mí me parece que justicia en este sentido es reconocer las cosas como son. Por lo tanto, es reconocimiento. ¿Te lo comentabas tú? Sí, sí. Es reconocimiento. No, pero voy a morir más. Entonces tiene sentido que diga que es alegría, hay gozo, no sé qué. Sí, sí, más. Gracias. Por eso, cuando me voy a dar un poco más, lo de reconocer las cosas. ¿Las cosas, qué cosas? ¿Cómo son? Todo. Todo. Lo tienes que entender un poco por oposición. Normalmente, todo lo movemos según nuestras necesidades, nuestro punto de vista. El que se sabe salir de esta centralidad de él es el que más ven y las mismas. Es la persona justa, que además coincide incluso con el sentido más... La persona justa es la que a veces le da la imparcial, diríamos. Estos son objetivos más bajos, pero va por aquí, que no lo refiere todo a él, sino a los reyes. Que se sabe de él y mira las cosas de él. Que no es injusto con la realidad, no es injusto con la realidad. Hace justicia a la realidad. La reconoce en ella misma. Todo lo que acabo de decir del bueno y de la bondad es válido para el veraz y la verdad. El justo y la justicia, el sabio y la sabiduría. Sí, sí, sí. Parece que no esté hablando de un hombre, pero el sabio sería esto. Y aquí está la gracia, lo que viene a continuación es que tú lo dices. Perdón, ¿puedo repetir cómo quedaría situado lo de la justicia? Reconocer las cosas como son. Vale. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tú reconoces... Reconocer, hablando no en términos de él, sino budistas o hindúes. Reconocer que aquí no hay nada fuera de él. Y él lo dice. Él lo dice. Es justo porque reconoce que aquí no hay nada. Solo él. Sigue y verás. Con respecto del justo, a secas, sin padre, creado, hecho, la justicia en el estado puro es solamente Dios. Este puro reconocimiento es Dios. Así la justicia no es más que alegría, amor y delicias. Si no fuera este reconocimiento no tendría sentido decir que es amor y delicia. ¿Por qué dice peor el justo? No, esto está más que su peor. Una ropa. La adversidad y la injusticia no pueden afligir al justo. Por lo tanto, está hablando de un hombre. Ha dicho que reconocer que Dios es todas las cosas, eso da alegría, amor y delicia. Es que, estando de acuerdo, añado, lo mismo podemos decir de la verdad. Y la conclusión que saca ahí, fijaros, como tiene que ser esta interpretación, pero la conclusión es de aquí que el hombre debe aplicarse a desaparezarse de sí mismo y de toda criatura y no reconoce a ningún otro padre que a Dios. Tiene que desaparezarse de sí mismo y de toda criatura y no reconoce a ningún otro padre que a Dios puede asumirlo en el dolor, la aflicción y todo lo que es su ser, su vida, su conocimiento, su amor y su saber viene de Dios y está en Dios. Es Dios. Es que el hombre justo experimenta una alegría al practicar la justicia incomparablemente, incluso indeciblemente superior a las delicias y a todo goce que él mismo o incluso el ángel colocado en más alto nivel de la jerarquía pueda sentir en su esencia natural o en su vida. Es precisamente por eso, por lo que los santos han hecho con corazón alegre el sacrificio de su vida por la justicia. Bueno, porque significa que ellos ya no están, que para ellos no es importante, por la justicia, por lo que él llama la justicia por Dios, ¿no? Sí, por Dios y por eliminarse del medio. Pues sí. Y esto dice que se experimenta con alegría, incluso superior a las delicias de todo goce. Él explica como si fuera una experiencia del top, ¿no? Y no es que uno ya ha desaparecido totalmente y no hay nada que pueda superar, digamos, o perturbar. Claro, es que es el reconocimiento de lo que es, que es Dios. Y esto está por encima. Es, es, claro, es que lo está diciendo un cristiano, ¿eh? Lo está diciendo un cristiano y lo está poniendo como que en Dios también, ¿no? Pero lo está diciendo. En Dios, pero fijaros, la frase que ha dicho antes, si se quita del medio, su vida, su conocimiento, su amor, su saber, viene de Dios, está en Dios, es Dios. Elimina la dualidad. Sí. Ahora bien, cuando al hombre justo y bueno le sobreviene algo exterior desfavorable, es preciso que se mantenga inalterable y que la paz de su corazón no sea turbada. Siendo muy cierto lo que yo he dicho antes, que al justo no se aflige por nada de lo que le ocurra. ¿Por qué? A ver, al hombre, digamos, que no le afecta alguna circunstancia desfavorable, como lo dice aquí, si está situado en este puro reconocimiento, no está a merced de los vaivenes, de lo que venga exteriormente, de lo que me afecta, de lo que me influye, de lo que yo siento, no está a merced de esto. Por tanto, se mantiene inalterable y es en ese sentido que dice, es preciso que el hombre justo se mantenga inalterable y la paz en su corazón no sea perturbada, a pesar de las inclemencias exteriores. Porque sabe que no es real. Exacto, que esto no es. No es. Lo que es, es lo que es. Pero, si se da el caso que se aflige por alguna desventaja exterior, es completamente equitativo y conforme a esta ley divina. La desgracia ha golpeado a aquel que quería ser justo e incluso creía serlo, desde el momento en que cosas tan pequeñas eran aún capaces de afligirle. Es decir, vale, el hombre justo y bueno se mantiene inalterable y la paz en su corazón no sea turbada. Pero, puede ser que se sienta golpeado, ¿no? Dice, bueno, pues entonces es que el que quería ser justo e incluso creía serlo, pues no lo era tanto. No lo era tanto. Y si es ley de Dios, el hombre no debe afligirse por ello, sino por el contrario, rejocizarse más que de su propia vida, a la que sin embargo concede más valor y en la que encuentra más goce que en el mundo entero. Es decir, es una ocasión, si te sientes afligido, vale, todavía es una ocasión para que te des cuenta de que te creías tan justo, no lo eras tanto, por lo tanto... Y que lo aprecie más que su propia vida, aunque luego hace un añadido para aclarar esto de su propia vida, pero que aprecie la tribulación más que su propia vida, porque la tribulación le está haciendo ver lo que... Lo que... Donde fallaba. Es como un signo. Sí. Pero, ¿y por qué no se puede afligir el que lo ve todo como Dios? ¿Por qué no se aflige? Pues, no se aflige porque, hablando en términos hindús o budistas, porque sabe que es un sueño, que no es real. Pero también sabe que es Dios, o sea, que tendría que estar contento. Precisamente porque lo sabe, no se aflige. Sabe que el mundo de las aflicciones que pueda tener es un mal sueño, es una pesadilla. Solo es una pesadilla. Y que su verdadera realidad es Dios. Vale, supongamos la muerte de alguien. Tú tienes... Estás viviendo la muerte de alguien. Y eso, al hombre justo, no le aflige. Digo que... Lo cual no quiere decir que no llore la pérdida. De acuerdo, pero no le aflige. Puede llorar la pérdida, pero esto no es aflicción, sino que es así. Llore así. Y claro, ¿cómo no va a llorarla? ¿Y cuál es la aflicción? ¿Cuál es el problema? A mí que se me diga, es que la vida es así, unos nacen, otros mueren, pues vale. Pero que a esto le llame Dios, o es que a esto le llame Dios. La forma es el vacío, el vacío es forma, Marta. La muerte también es el vacío. O sea, lo relativo es lo absoluto, lo absoluto es lo relativo. No hay dualidad. Esto es lo que está afirmando. Y por tanto, quien sabe que lo relativo, para hablar en términos teístas, la criatura es Dios, pues no se aflige por desaparecer. ¿Y la criatura es Dios y la muerte también es Dios? Porque claro, la criatura es Dios, todo, todo, todo. Claro que la muerte es Dios, que va a ser así, ¿no? Sí, por la lógica esta que estamos llegando, sí. Este es el misterio de la vida y de la muerte. El misterio de la vida y de la muerte no es que venimos y nos vamos. Esto no sería mucho misterio, sino que hay detrás de la vida y la muerte. Y lo que hay detrás es eso que es. Tanto en la vida como en la muerte. Porque la vida y de la muerte son formas, ¿no? Y lo absoluto, lo inconcebible es el vacío. No hay dualidad. Pero ahora, mirad lo que añade, está muy interesante. En efecto, ¿de qué le serviría al hombre el mundo entero si él mismo no existiera? Esto sería una frase del acta. ¿Dónde pone eso? No, pero el Evangelio, si pierde su alma, si no existiera, bueno, también se puede tomar así. Pero lo curioso es que no explique la frase evangélica, sino que la transforme. Está apuntando a la gratuidad, ¿no? Sí, pero está apuntando al yo soy de los velatas. El soy, sin condición. La gratuidad y la no dualidad. La no dualidad absoluta. ¿Sí? Sí. La tercera, perdón, perdón. O sea, él piensa que si solo hay Dios, yo no existo. Es su... Es su... No se lo formulará nunca así. Y la gracia del texto es que sin podérselo formular así, porque hay Dios y criaturas, se sale de la dualidad. Se sale del cuadro mitológico. Y viene a decir, porque lo ha dicho antes, ¿eh? Sí, sí. Si tú te eliminas, si eliminas el ego, eres Dios. Sí, él dice desembarazarse de la criatura. El justo, el justo, el justo es Dios, dice. ¿De quién es la expresión de que en él vivimos, nos movemos y existimos? ¿De quién parece que es de Pablo? En él vivimos. ¿Dónde si no? Ya. La tercera cosa que se puede y se debe saber es esta. Por naturaleza, la única fuente, el filón vivo de toda bondad, de toda verdad real y de todo consuelo, es únicamente Dios. Y todo lo que no es Dios contiene en sí una amargura natural, desolación y miseria, y no añade nada a la bondad que es Dios y que es solamente Dios. Sí, todo esto aminora la bondad divina, encubre y esconde la dulzura y las delicias y el consuelo que da Dios. Esto es extraordinario. A mí me ha recordado de que todo lo que no va a favor va en contra. O sea, que es nada inocuo, porque lo único que hay, la fuente, la fuente de la fuente es únicamente Dios, es el filón. Todo lo que no es Dios contiene sin amargura natural, desolación y miseria. O sea, ¿qué no es Dios entonces? Es que aquí habría que... El ego, es Dios. Claro, cuando sales de la fuente... Todo el que se apega a cualquier criatura y no la ve como la fuente, éste nos sacará más que amargura. Sí. Desolación y miseria. Amargura, desolación y miseria. Eso es lo que está diciendo. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Porque está diciendo, está diciendo, si no te eliminas tú como ego y toda la construcción del mundo que hace el ego, amargura. El Buda dice dolor. Amargura. Por tanto, no habrá ninguna felicidad que no sea esa dimensión absoluta. Nada puede añadir algo de felicidad a la experiencia de justicia que es el reconocimiento o lo que hay. Nada. O sea, la postura de esto y aquello no va. ¿Cómo que todo el resto y aquello no va? Sí. Hamos una vida razonable y agradable. Ah, la postura de alguna te voy a decir. Sí, la postura. A mí me figura como una casa construida y en un segundo totalmente desmoronada. Que cae por un peso muy... Exactamente. Y lo dice explícitamente. Nada tiene ningún fundamento. Nada tiene ningún fundamento. Y lo que es extraordinario es que este individuo tiene una cabeza dual, mítica, y dice estas cosas. Es que es un místico. Pero que todo lo que podemos comparar o constatar de amargura, disolación y miseria es que no es. Es criatura. Todo lo que es criatura no es. Y lo que no es da amargura, disolación y miseria. Cuando se mira como criatura. Cuando se mira como criatura. Si lo miras como lo que es realmente entonces no. Entonces es delicia. Por eso cuando se mira como criatura no hay justicia, digamos. Dice, sí, todo eso aminora la bondad divina encubre y esconde esconde la luzura y las delicias del Consuelo de Dios. Lo único que da Consuelo es Dios. Ahora que viene a continuación también. Caga las tisas. Yo quisiera ya ver algo y es que esta dulzura, esta alegría, esta propia de la no dualidad que estamos diciendo es muy sutil. Es decir, luego hay la alegría de la dualidad que es una alegría de contrastes que se lleva el placer lleva al dolor y esto, este mundo, ¿no? A mí esta alegría es una alegría otro, de una cierta, hay que tener una, hay que trabajar la propia sensibilidad y la propia, no es la alegría de jijaja que viene enseguida, no sé qué, voy a notar esto porque... No es la alegría de vino y mujeres, ¿sale? Y que no es, es natural porque es nuestra naturaleza que es lo que irá diciendo todo el rato que esta es nuestra naturaleza, esta no dualidad, pero es sucible, no es automática, no es aquello, pling, ya estoy ahí, ya, no. Trasciende la dualidad, ¿no? Sería una alegría que trasciende la dualidad del placer y dolor, ¿no? Sí, y por eso es tan sutil porque la tenemos, la alegría la tenemos muy conectada a esta otra alegría más de contrastes y de... sin esta sutilidad. Yo digo además que todo dolor proviene del amor que experimento por lo que he perdido. Si por lo tanto yo lamento haber experimentado algún perjuicio exterior, esto es un índice seguro de que tengo apego a las cosas exteriores, incluso de que en realidad amo el dolor y la aflicción. Ah, esto es tremendo. Viene a decir, quien ama a las criaturas ama el dolor y la aflicción. No nos parece así, pero normal no nos parece así. No es nuestra fecha pero es así. ¿Y por qué? Porque el amor ese nace del deseo. El deseo es temor. El temor siempre va de inquietud y de dolor y genera expectativas que la mayoría no se cumplen, etcétera, etcétera. Pero estamos apegados a este dolor y a esa aflicción. Venga, dale que te pego. Sí. Son frases, son párrafos construyéndose. ¿Y cuál piensas que es el punto de partida? ¿Por qué él llega aquí? ¿Por qué dice todo es Dios y aquí me meto y tiro para adelante y saco todas las consecuencias? ¿O por qué llega aquí? Pues yo diría yo diría que llega por la vía del mito. Mito y el símbolo de Dios y él llega un momento en que rompe la dualidad y rompe la dualidad a pesar de que mantiene su estructura el programa mental dual dice todas estas cosas que no caben. Que no caben y resultan sospechosas. Desde el punto de vista del mito no pero por la vía del mito creyendo que hay un Dios creador y unas criaturas creadas ¿Pero qué? ¿Rezando? ¿Orando? ¿Creyéndose esto hasta el fondo? No haciendo un camino interior en el cual él ve Dios y las criaturas y ve que las criaturas no tienen ninguna consistencia y ve que la consistencia es de de Dios y va descubriendo que lo único que hay es esa fuente que toda el agua viene de esa fuente y lo que hay es la fuente mentalmente porque este no va no va no da la sensación que vaya por vía de la emoción sino y va por por reflexión pensar que también la teología del tiempo decía que Dios es un ser desde sí mismo en esa ser y que el hombre es un ser desde otro en esa valio esto da pie a la reflexión es decir bueno su ser es de otro viene de otro por lo tanto la fuente es otra tiene fundamentos en la mitología y la doctrina cristiana tiene fundamentos para que haga este camino pero al hacer el camino resulta que no se diga los mitos y los símbolos están funcionando como señales en el camino pero que él se va más lejos es que este hombre yo no había leído nunca nada pero la manera como escribe me parece muy intelectual o sea era un hombre con la gran potencia intelectual era un profesor era un profesor universitario de de París había sido que era el colmo de la de la profesora seguro que que había por este indagado y venga y venga todo lo que leía y todo lo que había recibido digamos de la doctrina de pequeño y debía ir al fondo como un bulldozer ¿no? si no no diría esto bueno pero hay muchos que trabajan con la cabeza y no llegaban a decir esto yo creo que yo creo que lo que nos tenemos ya que dar es que aunque tengamos tradiciones sin miedo ¿qué ha de ahí? ¿tudo? yo creo que lo más interesante es que siempre tenemos la duda que siempre tomamos que el cristianismo nos ha dejado un lastre demasiado pesado y que venimos de un montaje cultural que difícilmente se puede romper pues no se puede romper se puede romper ya está o dicho de otra manera y aún peor este lo hace desde dentro que es más complicado más difícil porque desmontar su situación cultural era diferente de la nuestra si la vez más más inteligente pero ciertamente este lo que prueba es que utilizando bien la mitología y simbología cristiana se puede hacer si se utiliza bien si si lo conviertes en creencias que someten y fijan y tal entonces pues no hay quien amarrao no hay quien ande dicho de otra forma que los mitos y la simbología no tiene por qué no tenemos por qué tener prejuicios contra ellos no necesariamente no ni necesariamente no habría que tenerlos en absoluto sería como tener prejuicio de la poesía son los mitos y los símbolos de sí no están ligados a la interpretación que las sociedades autoritarias tuvieron que hacer de ellos que eran patrones de sumisión de creencias de organizaciones autoritarias ellos de por sí no no eso es una interpretación que sea de ellos pero ellos son apuntamientos aquello que no se puede hablar que también ellos mismos lo dicen son apuntamientos y apuntamientos expresivos que son como cuadros como poemas que están diciendo de una manera que lo están lo están poniendo delante lo están encarnando y por lo tanto pueden ser utilizados muy bien nosotros podemos recuperar todos los mitos y los símbolos del pasado con tal de que no los convirtamos en sistemas de creencias y de sumisiones sino que sea semejante a los poemas entonces todos sirven este el islam los judíos todos sirven ya se leen bien ¿hay alguna tradición religiosa que no tenga este basto? sí el budismo y varias corrientes hindúes no utilizan apenas no utilizan mitos y símbolos algunos símbolos muy abstractos como por ejemplo el vacío o el ser que también son símbolos pero son símbolos abstractos no te dirán padre hijo de Dios María la madre la madre de Jesús y etc no te dirán estas cosas es decir operan en vez de operar con imágenes operan con conceptos y entonces no no utilizan mitos y símbolos yo casi diría porque no son los conceptos que utilizamos nosotros son unos estados de conciencia de unas percepciones de conciencia no creo más que conceptualizarlo es que son un tipo de conceptos utilizados no para explicar la realidad sino para desmontarla por lo tanto no son como estos conceptos pero yo creo que nosotros también hablamos de eso porque nosotros no hemos sufrido la dominación o la el imperio de esas otras doctrinas pero cuando vas a esos lugares la gente de allí vaya yo lo poco que conozco ellos podrían hablar también de cómo les ha afectado de cómo les ha sometido todas esas pasa que nosotros nos lo vemos de fuera y como no es nuestra tradición no es la que a nosotros nos ha pero en sí mismo no me digas que el hinduismo no tiene un montón de es que es que en la India y en la India y se están puestos en las piedras espérate en la India hay dos cosas hay una religión como la nuestra y además está yoga y está el pedante y todas estas cosas el yoga y el pedante no lo hacen bueno si son malos lo harán pero fuera de eso hay toda la mitología de los puranas y de las grandes epopeyas y lo que heredan de los Vedas etc que funcionan como una religión autoritaria agraria autoritaria como la nuestra como la nuestra en sí hay unos parentescos tremendos pero además está lo otro cosa que en nuestro caso no ocurre el budismo ni siquiera eso pero también en algunos lugares se ha transformado en algo parecido a una religión el lamaismo tibetano es una especie de religión y después están los cultos populares populares y autoritaria y autoritaria sí señor aunque mantiene una doctrina buena como dijimos pero al fin y al cabo era una teocracia en el sudeste asiático el budismo lo mismo que en Japón acaba también en el pueblo siendo un sistema devocional parecido parecido pero yo creo que ni en el caso del budismo no el lamaismo sino del sudeste asiático ni en el caso de Japón se convierten en un sistema autoritario y positivo y que si no estás de acuerdo te cortan la cabeza como ocurrió en el cristianismo y en el islam ¿por qué? porque era programa colectivo y quien atenta al programa colectivo pues es un veneno para la colectividad y se lo cargan que yo sepa no ha habido instituciones equivalentes a nuestra inquisición ni siquiera en la India aunque haya fanatismos ¿en el jairismo? no, el jairismo tampoco se tiene alguna institución como un todo más te expulsarán pues ya está yo creo que es el uso que se da de las ¿eh? que es el uso que se da de cada se degrada cualquier cosa se le puede dar uno o otro si, se degrada lo grande cuando se degrada bueno retomo un poco antes para seguir si por lo tanto yo lamento haber experimentado algún perjuicio exterior esto es un índice seguro de que tengo apego a las cosas exteriores incluso de que en realidad amo el dolor y la aflicción ¿por qué admirarse entonces de que esté lleno de miserias puesto que amo los dolores y las aflicciones que mi corazón los busca y que mi amor da a la criatura el bien que es propiedad de Dios? cuando yo mismo amando a las criaturas es el mundo me hago dolor y aflicción yo me vuelvo en efecto hacia la criatura de quien naturalmente me viene la aflicción y me aparto de aquel cuya naturaleza es la fuente de consuelo y de goce ¿por qué admirarse entonces si en estas condiciones me vuelvo desgraciado y triste? le es absolutamente imposible a Dios y al mundo entero hacer que encuentre un verdadero consuelo el que busca el consuelo en la criatura pero aquel que amara únicamente a Dios en la criatura y solo amara a las criaturas en Dios encontraría en todos los sitios un verdadero consuelo justo y apropiado vacío es forma o forma vacío exacto sí, sí Dios en la criatura y las criaturas en Dios no hay dos todo es lo mismo diversión absoluta igual a diversión relativa no hay dos en esto está el verdadero consuelo justo y apropiado aquí ha dicho el primer discurso y ahora dice pasemos ahora a las 30 consideraciones de las que cada una debía bastar por sí mismo para consolar en su aflicción al hombre capaz de comprender no hay infortunio que sea solamente infortunio ni daño que sea puramente daño por eso dice San Pablo la fidelidad de Dios y la bondad esencial que les propia no permite que un daño o una prueba sea intolerable o excesivo Dios siempre da o procura algún consuelo que nos permite salir de apuros y los santos así como algunos maestros paganos dicen Dios y la naturaleza no toleran que pueda existir o haya existido algo completamente malo e insoportable aquí está diciendo Dios aprieta pero no algo así pues a veces le falta un pelo para hablar yo lo que dice aquí así lo que dice es que no hay ningún daño que sea intolerable o excesivo ni completamente malo o insoportable pues yo creo que esto nos cuesta mucho de aceptar bueno pero entonces te dirás por qué por qué pasa eso cambiamos el refrán no hay mal que mil años dure no hay mal que por bien no venga pero bueno a ver de acuerdo aquella época eran muy bestias pero tanto como nosotros hemos sido últimamente pero ni en esto ni en esto es completamente algo completamente malo pero incluso allá en el no? en el caben dos cosas que pudo salirse de la miseria de la situación si pero depende de lo que entiendas por malo o insoportable es cierto si tú dices en el holocausto la muerte de un niño inocente en el holocausto puedes decir bueno quizás es soportable también no lo sé la primera vez entiendas no? que es lo malo de insoportable bueno la situación límite la situación límite si el amor de un inocente bueno la crueldad no? la crueldad de un extremo el sufrimiento que no tiene solución y la muerte para producir la vida es verdad mirado en casos particulares sí pero en conjunto la humanidad se va saliendo como mínimo hasta ahora ahora no sé si a partir de ahora nosotras puedes decir no es en absoluto la muerte del inocente aunque claro particularmente sea pero luego lo explica diciendo bueno todo esto es cuestión de como aquella no me acuerdo como se llamaba aquella judía la eti gilesul exacto esta la eti gilesul una judía que muere en los campos de exterminio y que tiene unos escritos viendo un cielo y una florecita y una verdadera delicia lo que viene a continuación lo que viene a decir siempre te lo puedes mirar de otra manera que te lo hagan no absolutamente insoportable lo que viene de la exterior no tiene entidad en el fondo aunque te venga la muerte encima en el fondo no es problema en el fondo nadie muere supongamos que un hombre posee 100 marcos que pierde 40 de ellos y que le quedan 60 si el hombre se obstina en pensar todo el tiempo en los 40 marcos que ha perdido se quedará siempre inconsolable y afligido ¿cómo podría consolarse y olvidar su pena aquel que tiene los ojos fijos en su pérdida y en su dolor hacia donde dirige la mirada se representa todo se representa todo esto lo fija y lo mira si si representa todo esto lo fija y lo mira con dolor y habla consigo mismo con pena y su pena la atormenta y se contemplan cara a cara se van regodeando si por el contrario se volviera hacia los 60 marcos que tiene aún y volviera la espalda a los 40 que ha perdido y se representara a los 60 los mirara y los tomara en sus manos seguramente se consolaría pero yo creo que la expectación de esto no es esto parece lo lo consuelo de tontos no 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 pero es que tiene esto tiene una lectura si es lo que voy a decir yo creo que la lectura no es en cualquier momento de dolor siempre puedes mirar al sol siempre puedes encontrar una frucita yo creo que no está apuntando aquí yo creo que está apuntando a decir si te lo miras desde los ojos de una criatura puede haber el dolor infinito para entendernos como pasó con el holocausto o como puede pasar en tantas cosas pero si te lo miras que no hay criaturas y que no hay esto eso y aquello sino que lo que hay todo es el absoluto el vacío entonces no se puede hablar de afición ni de dolor ni de nada porque no hay la criatura que sufre pero en este caso concreto fíjate que donde pone el acento es esto que dices tú pero donde pone el acento es en el hecho de que que tenemos y que no tenemos o sea que es lo que no normalmente lo que creemos que tenemos no lo tenemos y lo que tenemos no lo reconocemos es decir los 40 marcos que has perdido le pones la atención y crees que los has perdido pero es que no es decir es todo el mundo relativo en sí mismo separado actual no lo tenemos y lo que tenemos es la dualidad o sea la no dualidad esto es lo nuestro es nuestra naturaleza por tanto te está diciendo pone el acento en lo que tú tienes mis hermanos o sea no sé si estoy mis hermanos tiene una frase que dice la felicidad consiste en querer lo que se tiene y no querer lo que no se tiene pero en el aspecto de que tienes y que no tienes poniendo este este ejemplo yo creo que en este momento él no está apuntando tan alto sino que está diciendo es el primer paso esto es casi psicológico pero poco a poco lo va convirtiendo en entitativo bueno todo lo que posee ser y bondad es susceptible de consolar todo lo que es consuela todo lo que no es y no es bueno lo que no es mío sino que está perdido para mí necesariamente debe producirme dolor tristeza y arriesgo por esto dice salomón en los días del dolor y la tribulación no te olvides de los días de felicidad y alegría lo que quiere decir cuando estés unido en el dolor y la aflicción acuérdate de lo que te queda de bueno y agradable y tenlo en consideración para gozar de ello y el hombre debería consolarse además diciéndose que hay miles de personas que si poseyeran los 60 marcos que le quedan se creerían grandes señores y se considerarían ricos y serían muy felices por ello y estarían muy agradecidos a Dios hay una segunda cosa que debe consolar al hombre cuando está enfermo y sufre mucho por su cuerpo pero posee un techo una comida y una bebida suficientes los consejos de los médicos y los servicios de sus criados la compasión y la simpatía de sus amigos qué conducta debe seguir qué harán entonces los pobres que soportan las mismas incomodidades y más graves aún que no tienen a nadie ni siquiera para darles agua fresca tienen que mendigar su pan seco bajo la lluvia y la nieve y con frío de puerta en puerta si quieres consolarte olvida a los que puedan estar mejor que tú y piensa únicamente en aquellos cuya condición es peor que la tuya además todo sufrimiento viene del amor y del afecto efectivamente no son el amor y el afecto el principio y el fin del sufrimiento si yo sufro a causa de las cosas perecederas es porque tenía y sigo teniendo apego y amor a las cosas perecederas y que no amaba aún a Dios con todo corazón y que no amo aún lo que Dios reclama de mí ni de la manera en que Él quiere ser amado ¿por qué admirarse entonces de que Dios decida que muy justamente atraviese las calamidades y los sufrimientos? bueno aquí ya hay más chiche todo sufrimiento viene del amor y del afecto fijaros como Él continúa con una cabeza mitológica Dios es el que decide, Dios es el que pone oye, los que decís que habéis leído hasta el final, yo es que estoy impaciente habla de Hop, más adelante ¿Hasta donde he leído? y hasta donde he leído no final, final porque recogiendo lo de mal de muchos consuelos de tontos esto que acabábamos de leer mira que hay otros que están peor que tú también parece mal de muchos consuelos de tontos y no creo que Él se quede aquí por eso lo estoy diciendo no creo que Él se quede aquí Él no se queda no, no, no cuando pienso en Hop, me refiero a que no es que otros estén peor, no es que ha perdido 60 y te queden 40 es que no ha perdido todo ha perdido sus tierras, sus posesiones, ha perdido la familia y ha enfermado gravamente, no le ha quedado nada ¿Najó? y todavía, todavía todavía sigues apreciando la respuesta de Hop es la respuesta de Hop es el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó bendito sea el nombre de Dios ya no es que otros estén peor o es que le queden 40 no, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó bueno, igual es que soy impaciente por ver si iba más allá no, yo creo que da todo tipo de consejos este hombre desde los más trascendentales a simplemente consejos de vida no, lo que pasa es que recogiendo un poquito lo que estabas comentando es cierto que cuando nosotros tenemos una situación pues, no sé, o afectiva o una situación económica o lo que sea nos aferramos como si esa situación fuera nuestra es que nos creemos que es nuestra ahí voy por eso te estoy diciendo porque sí bueno, pues un poquito lo que decía Jaime, ¿no? es decir porque realmente no nos fijamos en lo que realmente es sino que nos fijamos en las apariencias en esas formas que les damos vida propia, ¿no? que les damos una vida como si fuera una vida aparte situada aparte y eso es lo que perdemos pero fijaros que desde estos consejos consejos, así dijéramos de sentido común pasa inmediatamente todo sufrimiento viene al amor y al afecto a las pinturas, ¿no? también se te deja a definir lo que es el amor, ¿no? sí el amor que amolamos normalmente no es no, no lo es es amor a sí mismo por tanto que te extrañas que de ahí venga sufrimiento a mí me gusta la frase que pone de si quieres consolarte olvida los que puedan estar mejor que tú ¿olvida qué? olvida los que puedan estar mejor que tú esto lo dice también si te molesta un pensamiento sácalo y en aquel agujero pon un pensamiento positivo o sea, se viene al terreno mental que en la mente no puede ser que el todo en otro extremo sí, pero eso también lo dicen los economistas ¿eh? sí sí, sí dicen que lo que hacemos como somos seres sociales funcionamos por comparación no por absolutos por tanto la gente es infeliz cuando sabe que ellos ganan menos que sus amigos indiferente de lo que ganen es comparación y es feliz cuando sabe que gana más que sus amigos o que la gente con la que se compara pero yo lo digo en un plano un poquito más ya, ya lo sé sí, superior ya sé que tu plano es superior pero dígate que claro porque es que estos se van al otro lado pero te vienen a decir no te compares o sea, lo que te dicen para ser feliz es coge bien el grupo con quien te comparas pero este dice para ser feliz simplemente vete a la mente porque no es el que te da y es verdad se puede hacer la prueba uno está de mal humor y sencillamente deja que el pensamiento se pone en el otro lado y se le pasa todo y es que es que funciona y no te falta ser más bueno y ser más sencillamente es hacer esto bueno, Eicard dice que si sufre a causa de las cosas perecederas es porque tenía y sigue teniendo apego y amor a las cosas perecederas y que no amaba suficientemente a Dios y no lo ama de la manera en que él quiere ser amado entonces porque porque preocuparse ¿no? porque admirarse de que atraviese calamidades y sufrimientos dice Señor yo no quería perderte dice San Agustín pero al mismo tiempo que te poseía quería poseer también a las criaturas era a causa de mi avidez y por eso te he perdido pues tú no toleras que al mismo tiempo que se te posee a ti que eres la verdad se posea a las criaturas que son falsedad ¿eh? si aquí no se puede tener un pie aquí y un pie allá o uno o otro eso de estar en las dos no en otro sitio además en otro sitio dice además que aquel a quien Dios no le basta es demasiado ambicioso ¿cómo podrían satisfacer los dones de Dios a aquel a quien no le basta poseer a Dios y estar con Dios? nada de lo que es ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué no le basta? ¿por qué no? no esto de Señor yo no quería perderte y al mismo tiempo que te poseía quería poseer también las criaturas y por lo tanto te pierdo ¿por qué? ¿la zonas? porque no es lo que decimos o sea que me haya quedado claro no es posible ¿cómo se dice esto? estar no sé dónde y en misa y repicando es decir no se puede estar queriendo a las criaturas en este sentido dependiendo o interaccionando de la manera en que yo me sienta yo y al mismo tiempo Dios mío ¿por qué? porque uno es dual y el otro es unidad bueno porque ¿cómo que por qué no se puede estar? sí porque no puedes estar tú siendo porque uno refuerza la identidad del yo lo encierra y el otro no entonces lo que puedas hacer para entender bien en un sitio lo estás masacrando en el otro no puedes avanzar si das por real lo falso no puedes dar por real lo verdadero aquí el problema es pensar que o Dios o las criaturas pero el tema está en la avidez que dice y el apego o sea no están en una cosa o la otra están el problema es la avidez hacia la criatura es el apego hacia la criatura intentando intentando casarlo con Dios o sea Dios no le basta y quiere quiere también está ávido de criaturas pero esto no lo habías escrito Santa Teresa vamos a poner después Santa Teresa de Jesús no, no Dios basta no, no empieza nada te turbe cuando nada te turbe nada te alcance nada te turbe nada te espalde la paciencia todo lo alcanza que la Dios tiene nada le falta solo Dios basta si, si, si es lo mismo o no es lo mismo Dios no se inmuta Dios no se inmuta la paciencia todo lo que cambia es lo mismo o no es lo mismo no si nada de lo que es extraño a Dios y diferente a él debe satisfacer o consolar al hombre todo lo que es extraño a Dios y diferente de él debe ser para él por el contrario una desgracia es lo mismo es lo mismo es lo mismo sí nada debe consolar al hombre fuera de Dios digamos solo lo que verdaderamente satisface es la misma naturaleza del hombre todo lo que es extraño a esto debe ser una desgracia para el hombre en todo momento debe decir Señor Dios y consuelo mío si me mandas algo a algo que no seas tú dame otro tú pues tú eres lo único que yo quiero cuando Dios prometía a Moisés toda clase de bienes y lo enviaba a la tierra prometida símbolo del reino de los cielos Moisés le dijo oh Señor no me envíes allí a menos que quieras venir conmigo toda inclinación todo deseo y todo amor vienen de lo que es semejante a vosotros pues todas las cosas tienen inclinación y amor hacia lo que se les asemeja por tanto si amas a las criaturas estás en situación de criatura o tu verdadera naturaleza es eso y tienes inclinación la tiendes hacia eso el hombre puro ama lo que es puro el justo tiene amor e inclinación hacia la justicia la boca del hombre expresa por su palabra lo más íntimo que tiene en él en este sentido es como nuestro Señor dice que la boca habla de la abundancia del corazón y Salomón dice que el dolor del hombre reside en su boca por eso es un signo seguro de que no es Dios sino la criatura mortal y perecedera la que se encuentra en el corazón de un hombre cuando éste busca aún en el exterior inclinación y consuelo te vas a ir machando lo semejante es lo semejante vendría a decir si te inclinas hacia las criaturas ¿por qué dice en Salomón que el dolor del hombre reside en su boca? pues porque en lo que concibe pero la boca habla de la abundancia del corazón bueno pues eso está uniendo las cosas y al final habla de la boca como claro la boca solo no es el corazón realmente ya ya pero claro pero es que esta abundancia del corazón es la abundancia del corazón que no son a las criaturas depende de lo que tengas tú dentro claro por eso y por qué entonces es que Salomón dice que el dolor del hombre reside en su boca porque si tienes criaturas dentro normalmente es triste claro vale vale la boca habla de lo que sale del corazón si es criatura sale de criatura y si no es que podría haber dicho lo podría haber matizado ¿no? claro no no digo yo porque el corazón a ver aclare maestro yo aquí pondría matización pero claro aquí coge palabras bíblicas a su manera y va muy bien y la traducción también es un poco así de ahí que el hombre bueno deba avergonzarse ante Dios y ante sí mismo cuando tiene que tomar conciencia de que Dios no está en él de que no es Dios Padre quien actúa en él sino todavía la miserable criatura que vive y actúa en él un momento el hombre debe avergonzarse si actúa como criatura debe avergonzarse si continúa actuando él exacto que no es Dios Padre quien actúa por esto se lamenta David en estos términos en uno de sus salmos que las lágrimas sean mi consuelo día y noche mientras puede decir ¿dónde está Dios? pues si yo descubro en mí una inclinación hacia los bienes exteriores placer y consuelo en la aflicción y si encuentro placer en hablar de ello gustosa y ampliamente todo ello es un signo seguro de que Dios no proyecta su luz en mí y no actúa en mí y deberíamos avergonzarnos aún más delante de los hombres buenos si ellos constataran tal cosa en nosotros el hombre bueno no debe lamentarse nunca sobre sus desgracias o aflicciones sino lamentarse únicamente de que aún descubren él lamento y desgracias esto es muy fabuloso esto es fabuloso quien se lamenta está en el ego y lo que tendría que hacer es lamentarse de lamentarse y aquí que bueno este salmo de David dice que las lágrimas se llaman y consuelo puedo decir donde había dónde está Dios mientras todavía me doy cuenta de que estoy actuando que estoy en en el sitio equivocado digamos los maestros dicen que debajo del cielo hay fuego que lo rodea en toda su extensión y muy próximo a él y que sin embargo el cielo no es tocado en absoluto por él ahora bien en otro escrito se dice que la parte menos noble del alma es más noble de lo más elevado que hay en el cielo que lo más elevado que hay en el cielo pero cómo puede ni siquiera usar imaginarse el hombre que es un hombre celestial y que su corazón vive en el cielo cuando es afectado aún y se aflige por cosas tan niñas ahora llego a otra consideración no puede o sea la imagen esta de todo está en fuego y el cielo encima y tú puedes recibir en el cielo y no en el fuego recordar aquí la afirmación del Buda que el deseo es como un fuego ahora salvo aunque todo ahora llego a otra consideración no puede ser un hombre bueno aquel que no quiere lo que Dios quiere según su propia naturaleza pues es absurdo creer que Dios pueda querer otra cosa que el bien y particularmente en este sentido y porque Dios lo quiere es por lo que el bien se convierte en el bien y es necesariamente el bien incluso lo mejor por esto nuestro Señor ha enseñado a los apóstoles y a nosotros mismos en su propia persona y por eso todos los días decimos esta oración hágase tu voluntad y sin embargo cuando llega la voluntad de Dios y se convierte en un hecho nos quejamos y nos ponemos tristes y afligidos el sur de Pérez puede creer otra cosa que el bien es que me ha de grande esto cuando llega decimos hágase tu voluntad pero cuando llega nos quejamos esto no como alguna viuda que decía me quiero morir me quiero morir pero cuando llega hace todo lo posible para no morir Seneca un filósofo pagano pregunta ¿cuál es el mejor consuelo en la desgracia y la aflicción? y responde es que el hombre acepte todas las cosas como si las hubiera deseado y solicitado pero si has deseado y pedido en tu oración que todas las cosas sucedan por Dios y ocurran según la voluntad divina cuando esto se produzca no te irrites un maestro pagano dice al respecto o tú guía y padre y padre supremo único maestro del alto cielo estoy dispuesto para todo lo que quieras dame voluntad voluntad según tu voluntad o sea que en este proceso no solo es reflexión también hay oración bueno sí yo que más que oración aquí no es no es oración también pero aquí lo que hay es una idea de Dios como Señor una idea de Dios como Señor que dispone y tal un hombre bueno debe creer que Dios es capaz de esto debe creerlo e incluso estar seguro de ello a saber que Dios es bastante bueno como para no poder permitir en su amor y en su bondad que le ocurra una desgracia o un daño al hombre a no ser que quiera ahorrarle un mal mucho mayor o que quiera consolarlo mucho más sobre la tierra o hacer de él una criatura infinitamente mejor en la que resplandezca mucho más la gloria de Dios todo esto está hablado desde un Dios Señor providente que maneja y que todo es amor y bondad y que no permitirá que haya una desgracia y que además si es que tiene una desgracia es que es que es que le hace un bien digamos es para consolarlo mucho más sobre la tierra o hacer de una criatura infinitamente mejor de cualquier forma por el solo hecho de que esto debe ocurrir según la voluntad de Dios la voluntad del hombre bueno debe estar en Dios y con la voluntad de Dios en una unidad y en una unión tales que quiera lo mismo que Dios incluso si esto le fuera a producir algún inconveniente aunque fuera su condena ¿ves? y ahora ya lo transforma es que de cualquier forma aunque fueras así por solo el hecho de que esto debe ocurrir según la voluntad de Dios la voluntad del hombre bueno debe estar en Dios y con la voluntad de Dios en una unidad fijaros fijaros has estado hablando de un Dios supremo providente que dispone este bien y el otro y que si te envía algo es por tu bien y tal y cual y acaba diciendo que tu voluntad y la divina deben ser una incluso si te condena lo cual quiere decir que no es masoca este señor como va a condenar lo que no es si la voluntad mi voluntad es la voluntad de Dios porque porque ya ya